Cansé que no me acaricies ni con la mirada, de ser en tu cama una tercera almohada, de ser un ama de casa y nada más, con la diferencia del siempre y el jamás, hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana vio pasar la mañana en la espera de la noche, me destapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana vio pasar el destino disfrazado de asesino, burlándose a carcajadas de este ingrato concubino. Detrás de mi ventana vio pasar la mañana en la espera de la noche, me destapo el destino disfrazado de asesino, burlándose a carcajadas de asesino, burlándose a carcajadas de asesino. Gracias. 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 Gracias.